Tenemos muchos autos a la autoconcesión. Hay camiones y coches, y coches compactos. Tú pagas nada hasta el año próximo. Los autos son muy asequibles. Barata, barata, barata. Los Ford, los Chevy. Ayendo muy rápido. Los autos tienen diseños muy bonitos. Todos los autos del mundo. A la autoconcesión. Limpia y nuevo ruedas. En todos los autos. Los autos grandes. Los autos pequeños. Coches anaranjados. Y camiones nuevos. Muchos colores para tú elegir. Vine a la autoconcesión. Y deja inodoto de tus sueños.